Una persona lesionada y cinco viviendas afectadas dejó un atentado con una granada de fragmentación esta madrugada en el barrio El Porvenir, en Santander de Quilichao. Siendo aproximadamente las dos de la mañana, unidades de modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, cuando se encontraban realizando actividades de control y de prevención, son informadas sobre una detonación en el barrio El Porvenir de dicha municipalidad. Llegan al sitio, encuentran una persona herida por esquirlas, una herida leve y daños en diferentes viviendas del sector. De acuerdo a la información, el artefacto es un tipo granada, una granada. De acuerdo a las primeras versiones, el hecho sería ocasionado por venganzas personales. Se tiene la información de que es una retaliación contra un residente que vive ahí en ese sector por un accidente de tránsito en enero de este año, donde él conduce una moto y fallece una persona que la atropella. Entonces se prevé o se presume que puede ser retaliación de algunos de los familiares. Igualmente la seccional de investigación criminal, pues realiza las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de ese acto. El parte médico indica que el hombre de 45 años que resultó herido ya está fuera de peligro según el dictamen médico. Está estable, es una lesión leve de una esquila a la altura del cuello. En Santander de Quilichao, sería el primer caso de atentado terrorista por venganzas personales.